Vamos cerrando esta jornada de martes con nuestro reporte del tiempo de la noche y la madrugada. Iniciamos nuestro pronóstico por el Caribe, que se despide con lluvias dispersas de intensidad moderada en zonas de Bolívar, Cesar y Magdalena. Seguimos con el archipiélago, donde la noche seguirá mostrando una marcada tendencia al tiempo seco y a los cielos despejados. Lluvias moderadas y posibles descargas eléctricas se estiman en sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Los Andes entran en la noche con bastante actividad, pues se espera que las lluvias se extiendan por amplios sectores de la región. El tiempo seco que venía reinando en la Orinoquía podría darle paso a una noche lluviosa en Bichada, zonas del pie de Monte Llanero y el oriente de Meta. El sur del país aportará su habitual cuota de lluvias. Esta noche se esperan en Baupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas con especial atención en el pie de monte. La capital verá sus cielos cerrarse con la llegada de la noche, por lo que no se descartan lluvias en el norte, oriente y occidente. Mucha atención a las alertas que se mantienen activas. Persiste la alerta en amplios sectores del río Magdalena y el río Cauca, donde existe preocupación por los bajos caudales registrados en los últimos días. La probabilidad de incendios será alta en el Caribe, el Pacífico, los Andes, la Orinoquía y Caquetá. Mucha atención a los deslizamientos que podrían surgir en el Pacífico, Tolima, Caldas y Cundinamarca. Activamos de nuevo la alerta naranja por viento y oleaje en el centro y occidente del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.